La primera vez que te conocí fue una noche especial para mí ¿Cómo es posible que tu mirada me estremeciera el corazón Y tu bella sonrisa colmara mi alma toda de emoción? La primera vez fue como un hechizo Quedando mi pobre corazón atrapado a tus redes ¿Cómo es posible que tu belleza me ha convertido en tu admirador? ¿Cómo es posible que descubriera a la mujer de mis sueños? ¿Cómo es posible que mi corazón la convirtiera en su dueño? ¿Cómo es posible que en poco tiempo la convirtiera en mi esposa? La adorada esposa, reina de mis anhelos ¿Cómo es posible que tanta dicha le diera a mi existir? Con todo lo bueno que se desprende de sus encantos ¿Cómo es posible si sus caricias cada mañana se insistir? ¿Cómo es posible? Dime cómo es posible ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Con una sola mirada me estremeció el corazón ¡Ay, pero mira cómo fue! ¡Ay, yo no sé cómo fue! Con solo una mirada me estremeció el corazón ¡Oye! Como es posible, como es posible, con una sola mirada le estremeció el corazón Fue como un milagro, su presencia me conmovió, sentí que mi corazón con ella se comunicó Como es posible, como es posible, con una sola mirada le estremeció el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como es posible, como es posible, con una sola mirada le estremeció el corazón La conocí en sonados, cuando una noche cantaba, se acercó para conocerme y me dio la corazonada Como es posible, como es posible, con una sola mirada le estremeció el corazón Como es posible, como es posible, con una sola mirada le estremeció el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!